Hemos grabado también un halo o un aro que se ve, ahí miren, vean, vean el halo o el aro que se ve Vean, vean, ahí está, miren, ahí está, el halo o el aro que se está viendo En estos momentos, ya tiene como media hora quien se empezó a ver antes del eclipse Saludos de parte de su amigo El Andador Fotográfico Informativo Isbeño Directamente desde Matías Romero, Oaxaca, México Ahí está, miren, ahí se ve más, ahí se ve más ¿Ya lo checaron? Se está viendo esto antes del eclipse y en el eclipse ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Me voy a marear tanta vuelta que estuve dando